Peggy 18 Pero, hombre, lo hizo sin querer A todos se nos puede ir el dedo con un gatillo Yo no hace mucho me puse a dispararle A los que está ahí abajo Bueno, que lo mío no fue accidental El caso del asesinato Eso no es exagerado Le declararon culpable El mutinio de eso solamente fuera inevitable Pero esto fue la chispa Hostia, ¿qué dices? Le declararon culpable Eso no es exagerado Hombre, que fuera la chispa No se ya, ¿eh? No parece que se le pone todo eso en él Claro que no, pero esa es la percepción A pesar de la falta de evidencia físico Todo se ha añadido Su única defensa fue Confíjame, no quería hacerlo No le creíste, claro Como es normal Cassidy Shaw Hay que hablar con ese Vale A los dos, pionera Vale, ¿dónde? Ah, mira, me lo está marcando aquí Joder, gracias Grabación Pues bueno, hay que cotillar algo Anda, ¿este es Liam? Sí, mira, es Liam Pues ahora no quiero hablar contigo A ver Tío, qué cagadana, ¿no? Pero cómo sueltas eso Aunque tenga que Y luego le pegas un tiro en el pecho Qué cagada, tío Cómo haces eso, Nanu En serio Habla con el testigo de Shaw Cassidy Shaw Hola, soy Sara Ryder I'm looking into the Milken murder case Oh man, I thought that was over with Have you heard the audio recording of their fight? Sí Sí I help pull them off Chief Reynolds You could see it in his eyes He was gonna kill him Then in the sandstorm I had a pretty clear view of the chief He looked wide at Milken And shouted no Then his chest burst open I'll never forget it The look on his face Was pure shock Desconcierto absoluto Allí Habían Habían Kett Ya ¿Nilken Se arrepintió? ¡Pum! No, eso suele ocurrir Cuando te pegan una hostia en la cabeza Eh, ¿por qué se sorprendió el jefe? Si, se rompió literalmente ¿Tú estabas de acuerdo con el jefe? Si él no hubiera muerto Seguramente todos estaríamos muertos Vale, gracias Hombre, revisar el cuerpo del cadáver es lo más importante Eh... Hablar con Tan No te han hecho nada raro, ¿verdad, Cora? Señor Tan Eh... Hablamos de tu próxima expedición Y era hora Ahora ¿Confiáis en mí? Mmm, vale Oh, me alegra Me alegra No hay algo para evitar los otros de acceder. Parece que la muerte no es exclusiva para la ruta. Y ahora el desafío es que se sienten un mundo en la espalda de todo eso. Este uno aquí. Eos. ¿Cómo? Necesitas aumentar la viabilidad del planeta para que pueda establecer un puerto. Entonces podemos traer más colonistas de la stasis. Mientras más colonistas tenemos, más recursos que podemos juntar para apoyar el nexus. Todo depende de eso. Hay seis mundos que esperamos que se sienten. Ok. Pero has dicho que cada planeta que has encontrado es incivilable. Entonces, ¿cómo puedo...? Un buen Pathfinder podrá relicar el desafío de solucionarlo. Sí. Creo que debería ir a buscar cosas. Y si falleco, creo que no hay suerte de tu espalda, ¿verdad? Solo buscar un otro Pathfinder. Puedo poner las viabilidades en las personas es parte de mi trabajo. Te manda a mí sin suicidas, en pocas palabras. Ah, sí. No juegues conmigo. Tú dime dónde tengo que ir. Tú dime dónde tengo que ir, gilipollas. Tú dime dónde tengo que ir, gilipollas. No. No. Estoy bien. fine, oiga. Vale, tutoriales. Uy, porque se me ha explicado ahora los tutoriales. ¿Para qué? ¿Hola? Rayadas ha pegado, ¿no? Habilidades. Biótica. Tres punticos, oiga. La hostia, tú, qué rico. Onde ha hecho que al final me terminó gustando en el 3. Barrera, biótica de ataque, poderes bióticos, consideración del efecto de los bióticos. La mejora del control de los campos de efecto masa del biótico permitieron una manipulación sin igual, amigos y objetos. Vale. Hostia, claro. Claro, esto sería, daño, 25%, daño por segundo. Y esto dura en total que son 24 segundos. Ah, no, 8 segundos. Esto está bien porque les hace daño. Les den la vida. Es que a mí me encanta singularidad, tío. Soy un gran amante de la singularidad. Esto que es biótica, vale, aumenta el daño y fuerza a los poderes. Esto es con dos puntos, aumenta la velocidad de recarga de los poderes bióticos por cada punto de habilidad invertido en el grupo de habilidades bióticas. Hostia, vos sí que interesa, eh. Sí que interesa porque el cooldown lo reduce, tío. Luego tenemos esto que es aumentar el daño de las detonaciones, de combinaciones de los detonamientos bióticos por cada punto de habilidad. Hostia, esto hay que subírselo, tío, esta rama. Reduce el cooldown. Pues sí. Ya está. Reduce el cooldown. Y luego tenemos concentración. Aumenta la duración de los efectos de los poderes bióticos por cada punto de habilidad, vale. Esto es mejora la fuerza de los poderes bióticos, los efectos, vale, de momento vamos bien, listo, aumenta el daño, vale. Esto también habrá que subírselo, pero veo más prioritario los cooldowns. Y esto ya luego más adelante. Bien, 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 bien. Guay. Perfecto. Vale. Confirmar y salir, ¿no? Vale. Tenemos a Cora. Cora, Cora. Dos puntitos, comando a Sari, esto que hace, 15% daño de poderes, 15% daño de poderes y defensa. O en su caso, esto que es salud. Voy a meter esto. Ahí estamos. Vamos. Vale. Tenemos a Liam. Tiene también dos puntos. Esto claramente no se le podría poner. Daño directo. Ataque. Instrucción militar. Solo tengo dos puntos. Daño en armas. 20% escudos máximos. Y esto a nivel poderes. Daño poderes y daño poderes. Si no tienes poderes como tal. Armas. Poderes. 15% armas. Armas. Velocidad de recarga de todos los poderes. Te pongo este. Y esto que es. 20% de escudos. Salud. Y salud de escudos. Te voy a poner también escudos. Vale, va. Un puntito de cada. Vale. Vale. Vamos a volver a hablar con... Vale. Vale. Vamos a volver a hablar con... Con Tan. Vaya. Sarcas. Eh... ¿Qué le sucedió? Vale. Vale. Asunto de Nilken. Ahí estamos. El cadáver puede ser muy revelador. No tengo claro que fuera el cadáver. Sí, porque no lo tengo muy claro. Eso es. Vale. 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 Problemas en el Nexus. Parece que el Nexus ha tenido un tiempo raro. Publicamente, diría que estamos más que en el desafío. Priváticamente, puedo decirles que ha sido un desastre. Muerte de Jean Garson. ¿Cómo murió Jean Garson? Con el resto de la liderazgo, cuando el Nexus ha caído el Scourge, una gran vaga de stasis pods fue destruida. Estas fueron matadas instantáneamente. Estas personas viajaron 600 años y murieron antes de que se acercan. Qué putada, eh. Jean Garson nunca ha mirado Helios. Nunca vi su visión realizada. ¿Qué? Candros mencionó algo sobre el escurge. ¿Cómo se ha funcionado? Criminal elements took advantage of the emergency y preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Exiles, we called them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, Sloane Kelly. She used to be one of ours. Sí, ahora me he de la doctora esa. ¿Quién es Sloane Kelly? She was head of security on the Nexus. Ah, jefe de seguridad, vale. Uh, entonces esta tía es de las malas, eh. Espera, espera, me lo voy a apuntar. Eh, vale, a ver, esto lo borro. Vale, esto pues yo se me lo pongo aquí abajo, por ejemplo, y ya está. Vale. Sloane Kelly. ¿Dónde están los Krogan? ¿Qué ha pasado con los Krogan? Te los has quitado de encima, eh. Krogan no está contenta, tío. Que gilipollas eres. Eh... Antipatía por los Krogan. Se nota, vamos, a leguas. Que no te cae muy bien, eh. No, no, los salarianos y los Krogan nunca se han llevado muy bien. ¡Eh! Y ahora digo. ¿Qué más puedes decirme sobre la iniciativa? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Orígenes de la iniciativa. Bueno, todo esto ya lo sabemos porque lo hemos estado leyendo, pero bueno. El propio Juego en su narrativa nos lo cuenta todo, así que pues nada. Hay que empaparse de ello. Esto es para los vagos que no les apetece leer. Pues el juego te lo cuenta. Pero esto ya lo sabemos desde el minuto uno que nos pusimos a leer. Motivación. Hombre, aparte de colonizar un nuevo mundo. Sí, es como una ciudadera. Otras preguntas. Ah, pues no, no hay nada más que hablar. Ah, sí, sí, sí. Hombre, el papel de Tan. El gran gobernador de Nexus. No me consideran un punto, uy, un punto muerto, iba a decir. No me consideran un suceso legítimo. Un punto muerto, porque dudan. Hombre, a ver. Un punto muerto, sí, un punto muerto. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? En teoría, Kesh handlea el nexus físico. Hola, mando y vieneta. Cucú. Muchos besicos. Pues claro que no es Sheepard. Esta es Sarah. Sarah Raider. Sheepard, la pobrecita, ya hemos acabado su trilogía. Ahora vamos a empezar la saga de Andrómeda. Bueno, ya hemos empezado la saga de Andrómeda. Nuestra protagonista es Sarah. Claro, esta es otra completamente. En la saga Gamma Sefe, la trilogía, la primera se desarrolla en la Vía Láctea, ¿vale? Y esta se desarrolla en Andrómeda. De hecho, aquí somos los pioneros. Somos el Pipe Finder, ¿vale? Estamos descubriendo nuevos mundos, nuevas razas, nuevas tecnologías, nuevos de todo. Entonces, todos los siete líderes sobre mí murieron. Estaba la siguiente en línea para el rol. Gestión de ingresos. Pues no estáis haciendo muy mal, ¿eh? Porque está esto que da pena. No te dejes que te confundir. Todos somos capables de más que sabemos. Cuando era joven, estaba fascinada por la idea de explorar el espacio. La vida tuvo sus detouros y me fui en una dirección diferente. Luego, escuché sobre la iniciativa. Esta es más bonita para mi gusto. ¡Ja, ja, ja! Sí, esta me ha salido guapeta, sí. Que me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Porque el juego lo tengo ya instalado desde hace un par de semanas. Que he estado trasteando a ratos y probando caras y tal. Y... Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Aún así, en este, más efecto Andrómeda es más fácil sacar a un personaje relativamente atractivo. A un cardo borriquero que en los anteriores es que, por mucho que te esforzaras, eran todos súper feos. Y ahora, si sepas, no salió guapa, ¿eh? De lo horribles que son. Arcas desaparecidas, ¿eh? Pues faltan... Faltan tres arcas. No, y esa es la parte distresante. Las arcas Asari, Turian y Solarian son completamente inaccounted. Claro. Si hay los mismos problemas con la escurra que hicimos, me miedo la peor. Madre mía. Si encontras alguna clave, por favor investiguen. Sin las otras arcas, la promesa de la iniciativa nunca se puede cumplir. ¿Hay más arcas? Hombre, a ver, cuando empezamos el juego nos dicen que hay tres arcas y cuatro si contamos con la Imperión. Vamos, no creo que hay que irán batarianos, ¿no? Vale, los kurianos aquí no están. Aquí la raza de Talin no está. Los Drell y los Hanar. ¡Hostia! Van a ver Drell y Hanar. Tardaremos tiempo en verlos. Oh, vamos, que para los próximos juegos a salir, ¿vale? De la trilogía Andrómeda, vamos a ver Drells y demás. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Viabilidad de un planeta. Los Kets son los malos. Estaciones de avanzada, cuéntame, cuéntame. Se me iba a hacer esa pregunta. Claro. Son los que van a ofrecer el suministro aquí al Nexus. Es lo primero que hay que hacer. En todos los planetas donde caigamos tenemos que plantar una basecilla de estas de suministros. No me acuerdo el nombre que ha dicho. Eso es todo. Gracias por tu tiempo. Estoy feliz de ayudar. Veremos que nuestros futuros dependen de los sucesos de los demás. Buen suerte. Yeah. Vale, se ha actualizado el códice. Tenemos el Nexus. El director Tan, ya un Tan director de la iniciativa Andrómeda, es el líder que sustituye a los que fallecieron en el desastre de la miasma. Los registros del personal indican que fue el director adjunto de gestión de ingresos de Nexus cuando las arcas partieron de la Vía Láctea en el 2185. Sin embargo, al llegar al cúmulo de Helios, el desastroso encuentro con la miasma supuso el fallecimiento de muchos de los altos cargos. Por línea de sucesión, el cargo del director general recayó en Tan, aparentemente para la desgracia de determinados miembros del personal de Nexus. Sí, por lo visto, hubo una especie de conflicto interno, hubo una pequeña rebelión, un motín, tal. Claro, estos han sufrido, llevan un año aquí varados, y en este año llevan aquí varados, han sufrido la del Cristo. Tan nació en Surscan, en su solicitud a la iniciativa menciona una experiencia laboral previa como asesor jefe, contabilidad basada en matrices. Y destaca como aficiones la construcción de maquetas de naves y viajar algún día. Vamos, que ese no salió de su casa hasta que se vino aquí. Madre mía. A la pregunta de que si tenía algún prejuicio que pudiera afectar su capacidad de servir a la iniciativa, dijo la respuesta en blanco. Vamos, que es racista más no poder. Sin embargo, un cuidadoso análisis forense de los datos revelan que su respuesta original fue Esperad, ¿váis a dejar que vengan Krogan? ¡Ja, ja! Los Krogan. ¡Racista! El pez de mierda este. Hoy en día, el director Tan supervisa oficialmente las operaciones y estrategias de la iniciativa y se encarga de la gestión de equipos del pionero. Planetas y lugares. La miasma. ¡Ah! Por fin se nos actualiza esto. Ya le podemos poner nombre. Yo lo llamaba alga espacial. Pues parece un alga. Vale, pero no. Se llama la miasma. La miasma es el término coloquial que se le usa para referirse a un fenómeno interestelar enorme y peligroso que, en extremo, que observa una gran parte del cúmulo de Eleus. Tiene la apariencia de una nube que se propaga en tentáculos, que afecta a los planetas y al espacio circundante y destruye las naves estelares que intentan cruzarla o pasar cerca de ella. Los primeros estudios de la miasma han sido difíciles, ya que ésta no guarda similitudes con ningún cuerpo celeste anterior que se conozca, lo cual ha proporcionado muchas teorías descabelladas sobre su naturaleza. Dado los problemas para observarla y los efectos inexplicables que tiene sobre la gravedad, algunos han llegado a sugerir incluso que se trata de un fenómeno de energía oscura en sentido literal, es decir, de una forma de energía que no tiene interacción electromagnética alguna y que, por ende, no puede detectarse de hilo de oscura. Aunque tiene una fuerte presión negativa que causa efectos expansivos a escala cósmica, aunque las características de la miasma no se corresponden con el conocimiento... Uy, hasta voy a punto de darme un hipo, pero me lo he tragado. Y tenemos que... La miasma no se corresponde con el conocimiento que tenemos de la energía oscura en la actualidad. Estas teorías continúan formulándose mientras se realizan más observaciones. Ningún sondeo a larga distancia mostró señal alguna de la miasma antes de partir hacia el cúmulo de Helius. Vale, o sea, hace 634 años, en el 2185, cuando comienza el viaje, no hay nada de esto. Están todos los planetas guays, la miasma no existe, no hay tecnología alienígena, o sea, son todo planetas jardín, ¿vale? Solamente hay florecitas y bichitos pequeñitos. Y hemos llegado aquí 634 años después, en el año 2819, no tiro de memoria, lo tengo apuntado, y... ¿está todo mal? ¿tó mal? ¿está todo mal? Pero bueno, es lo que pasa, las cosas nunca salen bien, eso todos lo sabemos. Una de las características más interesantes de la miasma es que parece ser artificial. Su punto de origen aún está por determinar, pero no es posible que la pauta de los tentáculos y la composición de la nube hayan sido causadas por ningún fenómeno celestial conocido por la astrofísica. Las investigaciones siguen su curso, aunque se han visto ralentizadas por las mortífeas condiciones que crea la miasma. Ah, pues ya está, ¿no? O sea. Sin embargo, ¿cómo sigue poniendo el asterisco? Ah, naves y vehículos. ¿El parcero? Arca del parcero es la nave de iniciativa de Andrómeda designado del transporte de colonos salarianos. Ah, vale. Leusinia es tarra de los Asari, creo que era, ¿no? Construida en la órbita de Pillares de Partida, parmiza el sistema natal de los Asari en el arca de... Sí, exactamente, esta es la de los Asari. Y Nátalus, pues ni puta idea, ¿esta de quién son? El arca de Nátalus fue construida en la órbita de Eventén, en el planeta minero de Trevia en el sistema natal de los Turianos. Vale, estas son los Turianos. Vale, queda claro. Perfecto. Y Imperión, pues es la nuestra, es la de los humanos. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, habla con Sam en el Imperión. Pero tengo más misiones, ¿no? Aliados y... Arcas desaparecidas. Busca pistas sobre las arcas desaparecidas. Vale. Claro, pero esto no será aquí, claro. Esto será cuando salgamos fuera, ¿no? Por aquí dentro no creo que... Misiones... Vale, del prisionero. Esto tengo que ir al sistema en concreto, ¿vale? Para resolver el asesinato. Ya tenemos un asesinato y todo, y acabamos de llegar. Tareas adicionales... Ah, vale. Esto hay que hacerlo ahora, antes de ir a hablar con... Con Sam. Hay que hacer esto. ¡Apa! ¡Aros! ¡Yee! ¡Qué ha pasado! ¿Qué has hecho, loco? Madre mía, tú. Tienes más peligro que el entrenador de los Power Rangers, macho. ¿Estás tú bien? Mira qué peros se te han quedado. Normal. ¿Ha metido dos en el enchufe? ¿Por qué? ¿Por qué estás de lado? Eso es paranoia... ¿Por qué paranoico? ¿Y no será... Ya está hecho un vencionado. Esto debe parar. ¿Has denunciado esto? ¡Uh! ¡De seguridad! ¡Sabotaje! ¡Hombre, claro! Se acabó de llegar desustanciado. ¡Joder! Sí, hijo, sí. Yo te ayudo. ¿Qué puedo hacer? Si pudieras escalar estos paneles mientras fixo este, eso realmente ayudará. He sentado las localidades a tu único herramienta. ¡Seguíme la data cuando se ha hecho! ¡Vale! ¡Investiga el centro de operaciones! ¡Investiga la sala del mundo militar! ¡No, de la milicia perdida! ¡Investiga la sede de los pioneros! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Cuántos! ¡Madre mía! ¡Cuántos puntos tengo! ¡Esto qué es, hostia! ¡Esto qué es! ¡Sabotaje! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Cuántos iconitos! ¡Me vibra el mando! ¡Vamos con el escáner! ¡Con permiso, eh! ¡Que subengo! Mira, mira, la caja de fusibles. ¡Pathfinder! ¡To cover their tracks! ¡The Saboteur is overloading power to this panel from another junction relay! ¡Oh! ¡You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel! ¡Anda! La explosión... ¿Cómo, cómo? Ubicación de la explosión. La explosión de esta conexión se produjo porque el sistema intentó compensar una gran sobrecarga de energía. Si rastreas la sobrecarga hasta su origen, podemos determinar quién ha accedido a los controles de sistemas. ¡Vale! ¡Come on! Yo te sigo, cablecito. ¡Oh, que me lleva arriba! ¡Te veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Que me caigo! ¡Joder! ¡Ay! Cuidado, eh. Cablecito, cablecito. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Panel de manipulación! ¡Este panel está mal funcionando! ¡No puedo determinar si esto es una malfunción normal o sabotaje! Vale, entonces, panel de manipulación, el relé está configurado para, sí, el relé está configurado para acumular una pequeña cantidad de carga cada vez que distribuye la energía a otro sistema. Si no llega a descubrirse, habría acabado provocando una sobrecarga y una posterior descarga violenta. Solo alguien con acceso físico a la consola puede haberlo configurado de esta forma. ¡Sabotaje! Bueno, no hace falta que escanea más, ¿no? Vale, ¡sabotaje! ¡Eh! Vale. Tengo más puntos. Mira, otro está ahí abajo. ¡Vamos, Raider! ¡Corre loca! ¡Yesa! ¡Ajá! ¡Te tengo! Sí, sí, lo sigo. ¡Uy, uy! ¿Y eso dónde lleva? ¿A las celdas? No, 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 no. Hay que dar la vuelta, ¿eh? Esto tiene pinta que lleva a la sala donde está la Krogan. ¿Eh o qué? Mira, mira, sí, 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 voy bien encaminado, ¿eh? Ya me estoy aprendiendo el Nexo este. Pues no. Me he pasado. ¡Ah, amigo! Te he pillado. El sabotaje se ejecutó aquí. Solo unos pocos técnicos estaban actualizados para hacer este sitio. Joder, pero se está medido en un puto pasillo. Aquí puede acceder quien quiera, coño. Un destornillador. ¡Cla, clac! Abres eso. Tira, tiras de los cables y a tomar por culo. Ye, ye, no me coges, Sara. Ahí está Liam. Pago. Mira, 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 mira. ¿Tú, tí, tí? ¿Zara? ¡Zara! 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 Hostia, no me jodas que está la Imperión. Nos va a joder la nave, tío. Joder, hermano, joder. Ubicación de la explosión en causa del daño... Vale, sigo, nada. Planta cara a la saboteadora. Venga, va, vamos. Zaraquelus. ¿Por qué tienes mi penado? A ver, sácalo, sácalo. Hostia, no me jodas. Un tercero involucrado. Madre mía, esto es un trío. ¿Os han engañado? ¿Qué señuelo? ¿Os han engañado, pringaos? Parece que alguien está usando a ti y a Raj para cubrir sus tracos. Necesitan un acceso bastante alto para eso. Pero aún, es mejor que pensar que Raj podría haber hecho esto. Pero significa que todo el dato que tengo es no usado. Quería que hubiera acceso a las camas de seguridad. Espero que pudiéramos encontrar algo ahí. Usted se quedó, así que quien ha hecho esto no se realiza que estamos con ellos. Voy a ver las camas de seguridad. Hostia, vale, investiga las imágenes de seguridad. Vale, 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 investiga las imágenes de seguridad. Vale, ¿y eso dónde es? Ah, muchas gracias, chino cudeiro. Anda. Este es el cuarto del papa. Esto es mío ahora, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta. ¡Una maqueta! ¡Una maqueta de la Normandía! No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Por qué digo que no puede ser? Porque es el modelo de Cerberus. ¡No puede ser! Aquí está Cerberus metido en el ajo. Me lo llevo. Te lo digo yo. Es el modelo de Cerberus. Libros. Realmente no son libros, son carpesanos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? El cuarto del papa, qué curioso, ¿eh? A lo mejor puedo escanear algo. ¡Oh! ¡Café! ¡Café! ¡Cafetera, loco! ¡Tren pa' acá! Máquina de café con una bolita de helado. Por favor, gracias. ¡Oh, qué bueno, tío! Tenemos máquina de café. Hostia, ahí tiene su propia vitro y todo. Qué poco hemos evolucionado, ¿eh? En dos mil ochocientos diecinueve años. Sistemas, archivos. Y a ellos en general. Varios de ellos están encriptados. Partía la Vía Glacia. ¡Uh, el papa! Hombre, lo poco que te he podido yo conocer, ¿vale? Eras un poco gruñón. Yo también lo soy. En eso nos asemejamos. Y tenías buen fondo. En el último momento salvaste a tu hija, pues, dando tu vida. Así que no eras tan mal, tío. ¿Cómo? ¿Liara? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué dices? Liara es una de las compañeras de Shepard en la trilogía original. Que es la líder del Correo Sombrío. ¿Qué? 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 Es ella, sí. Es la misma doradora. ¿Ahora? ¿Liara riéndose? Esa no es liara. MENSAJE 2 de la doctora Sony. Hola, Alec. Recibí tu mensaje. Debo decir que el pensamiento de explorar otra galaxia tiene mi cabeza volando. De verdad, no sé cómo la gente podrá sobrevivir una viaje como esa. Y de todas formas, no podía dejar de dejar el milagro de detrás. Sí, bueno, a ver, está claro que, bueno, sí, los proteanos, estudiarlos está muy bien. Pero, claro, después de lo que descubrimos en el 3, los proteanos se me quedan a la altura del Betún, ¿sabes? Hay razas mucho más antiguas pulgando por el mundo. Y que no nos las encontremos aquí, ¿eh? Espérate, que yo me lo espero todo. Última entrada. Oh, este es justo antes de salir. No te preocupes, papa, yo cuidaré del tete. Mira, en eso no nos parecemos. Pero yo sé que el que puedo lo hago. Vale, diario encriptado 1. Joder, pues el 2. Joder, Sam. Pues el 3. Hostia, pues el 4. Sam, me estás empezando a caer gordo, ¿eh? Me recuerdas a Sid cuando empecé a tratar con ella. En el Mass Effect 2, ¿eh? Me empezaste a tocar un poco los huevines. ¿Estranto o sonoro? Qué guapo, tío. Esto es un astener, ¿eh? Los más espectáculos originales. El 2182, ¡buah, tío! Pues esto a lo mejor lo grabó, pues, antes de que fuéramos a rescatarla de los GED. Muy probable, ¿eh? Muy probable. Y que empezara todo el periplo. Vale, guay. ¿Estranto o sonoro? Cuando estudiando una rata morta, el problema más obvio es la falta de una población observable. Esto le puso la pregunta, ¿cuándo es una especie realmente extinta? Las civilizaciones de protéano se expandieron la galaxia, y se llevaron décadas para confirmar que todos los miembros de la especie realmente se murieron. Cuando es posible que los protéanos vivos puedan encontrar en un pocket de la galaxia un día, las chances son estadísticamente triviales. Una vez una extinción se confirmó, el estudio de la naturaleza se mueve de la sociología a la exoarcheología. Y este es mi camastro, ¿no? A partir de ahora yo duermo aquí. ¡Hostia! Que le he movido el puff, perdona, tío. Espera. Ahí, uy, va. Joder, tú. ¿Para qué tocas, coño? Ahí. Venga, venga, un toque más. ¡Y! Ya está, ya está, en su sitio, vámonos. Como si no hubiéramos estado. ¡Eh! Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Imágenes de seguridad, día 522, detección, inestabilidad de acceso a la red, marca temporal, afecta, revolución, dañada, activa. A la verdad, tene. Vamos a ver la tele. Vale, 523, intensidad, vale, inestabilidad repetida de acceso a la red, marca temporal, afecta, revolución, dañada, activa. Sistema de seguridad, desactivado. Sí, lo que dice es improbable, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Sam. Vale, el 3. Vale, inestabilidad, bla, 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 lo mismo. Este archivo también está corrupción. Definitivamente no es una coincidencia. Tú necesitas bastante alta claridad para ver con los archivos de seguridad. ¿Quién es trabajando para Candros, tal vez? Esa es el escenario más probable. Vale, entonces, escanea de seguridad del centro de operaciones y escanea de seguridad, vale, hostia. Así que buscamos a un humano, control de daños, candros, como sabrás durante la ausencia que hubo un motín en el Nexus, la situación no tardó en descontrolarse, pero creemos que empezó en un incendio de la hidroponia y un robo en el arsenal. Hubo mucha gente que se dejó arrastrar por los líderes, incluida tu predecesora, la exdirectora de seguridad, Sonia Kelly, nos traicionaron conscientemente. Se ha intentado catalogar y evaluar los daños causados por el agente durante el levantamiento, pero de manera testimonial, suministros robados, materiales destrozados, cosas así. Confiaba en que la milicia interviniera y redactara un informe oficial si queremos sobrevivir. Es fundamental que sepamos con qué recursos contamos, TAN. Control de daños, director TAN, mi gente tiene que centrarse en defender la estación, en hacer inventario. Si de verdad necesitas que la milicia supervise el trabajo, le diré al sargento a Nels que lo ocupe. Dicho esto, pensaba que... Ya está. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Qué tonto. Se me acaba de venir a la cabeza. Más chula imagen. Ya sé quién es. Cuando entramos en el Nexus, ¿no nos encontramos a un humano gilipollas todo de naranja metiendo mano a una caja de fusibles? Ese es. La hostia. Le acaba de venir a la cabeza, tío. Mi gente tiene que centrarse en defender la estación. Blablabla. Dicho esto, pensaba que los exiliados eran más seguidores de Calix que de Soan. No fue él quien incitó el motín. Calix. Calix, Calix. ¿Quién es Calix? Calix. Interrogante. Motín. Control de daños. Para Tirancandros. Detan, director de iniciativa de Andrómeta. Puede que Calix. Corbanis, la instigadora. Pero se le dejó claro que quien se alineaba. Sé que tiene bien alta de estima y espero que sea imparcial en esta misión. Control de daños. Kelly. Me tenía engañado. No habrá ningún problema. Candros. Vale. Vale. Bien. Entonces, ¿no te importaría enviar un equipo de reconocimiento pequeño y discreto para averiguar el paradero de Sloan y de los exiliados? No quiero sorpresas cuando empecemos con la colonización. Exiliados. Renvío el informe del equipo de reconocimiento 232. Hemos perdido la pista. Encontramos campamentos abandonados en el sistema de Pfeiffer, pero ninguno con habitantes vivos. Solo cementerios. La conspiradora Irida estaba... ¿Irida? Estaba entre los fallecidos, pero Sloan y Kelly... No. Candros. Interesante. Interesante. Vale. A los primeros de aquí abajo, ¿no? Ya está. Ya, ya, ya. Más vibra. Más vibra. Me queda claro. ¿Dónde? Bart Comis. Es el miembro de seguridad del Nexus. No está implicado en el sabotaje. Eso lo hemos leído. Ya verás que te juegas que es el pavo ese, segurísimo. No sé por qué estoy yo con que es el tío ese que nos hemos encontrado al principio. El tío que iba de naranja. ¿Dónde está, tío? Te veo. Este medio de seguridad del Nexus no está implicado en el sabotaje. Escanea la oficina de seguridad de transferencia de Iberion. Vale.